¡Hola chicos y chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Kerr para los que no me conozcan y bienvenidos otra vez a mi canal. Estoy muy feliz que me estés viendo, pero antes de comenzar te quiero pedir que por favor te suscribas aquí abajito, dale subscribe o suscribir, pícale a la campanita para que te vean recordatorios de mis vídeos y dale manita arriba si obviamente este vídeo te gustó mucho, ¿ok? Como vieron en el título, hoy les traigo este maquillaje. Me inspire en algo muy neutral, o sea, muy girly, muy tonos, que simplemente tus ojos se vean hermosos, aunque traigas unas gafas, lentes, glasses, lo que tú quieras, por favor vean qué bonitos están. Pero ahora sí, antes de seguir, hable y hable y hable, vamos al maquillaje. Ok chicas, vamos a empezar con el maquillaje. Ahorita ya tengo mi cara hidratada, el cabello siempre me lo hago para atrás, mis manos están limpias y la base que vamos a estar usando hoy, este, ah, pero antes ya traigo primer, el primer que ahorita traigo es este de Urban Decay, de Urban Decay Optical Dilution Completion Primer. Es buenísimo. Si quieren que les haga una reseña de este primer, seguramente ya saben díganmelo aquí abajito y yo con gusto se los hago, ok. Bueno, vamos a estar usando la base de Stead Lauder. Este, aquí arribita te voy a dejar el link sobre la reseña que ya tengo de la base. Si quieren un review actualizado de ella, solamente díganmelo aquí abajito en comentarios y yo con gusto se los hago, ok. Ya saben que todo me lo aplico con mis deditos porque mi piel es algo rara. Yo trato de no ponerme aquí porque tengo demasiada línea de expresión. Ahora vamos a ocupar polvos translúcidos. Yo voy a ocupar este de Bisú, 201. Ay, uy, uy. Bueno, y a toquecitos. Usualmente yo siempre me maquillo primero los ojos y ya luego todo la cara, pero va a ser un maquillaje muy tenue. A mí sí me van a disculpar porque no tengo en sí el colorcito, pero voy a ocupar este moradito de aquí. Déjalo, por favor, este de aquí, ok. De hecho es el mismo color que está acá. Les digo, va a ser un maquillaje del cual yo usualmente es lo que uso. De igual forma no pigmenta mucho, pero lo que hago es que difumino esta parte porque obviamente se queda como que la forma del dedazo, ¿no? Vamos a ocupar este como que verdecito agua, pero va a ser en esta parte de acá. Vamos a ocupar de la paleta Covergirl True Naked. Este sí se los recomiendo que sea con literalmente el dedito porque vean, por favor, qué bonito está. Y en esta partecita. Listo, chicas. Voy a hacer este truco. Les diré que jamás lo he hecho. Es mi primera vez, pero vamos a ver qué tal. Súper chiquito me lo hice y vamos a ver si es cierto que funciona. Ok, sí es cierto, sí funciona. Bueno, ya está. Bueno, no exactamente todo. Ah, déjenme, me voy a echar un poquito de brillito en el lagrimal. Siento que este me quedó padre y este me quedó horrible. Vean, vean la puntita y esta puntota. Bueno, en fin, les dije que era mi primera vez delineándome. Voy a usar de la Covergirl este para ponerme en el lagrimal acá arribita. El primer que voy a estar ocupando, chicas, es este de Matt's Fanatee de Wet n' Wild. Yo les recomiendo que siempre, por favor, siempre ocupen algo con el cual resalte tu mirada. Y más con los lentes. Nada más me paso como que... Esta es la que uso para el rubor, pero solamente para quitarme como que si tengo algún residuo. Me voy a poner blush. Vamos a ocupar de blush el Studio Makeup. Este es en el color Luminous Loose Blush. Vean. Esto, vean. Esto es lo que yo casi siempre ocupo de blush. Si quieren saber la técnica correcta para aplicar blush, aquí arribita te dejo el link. Y listo. Ya tenemos nuestro blush. ¿Qué tal? Se ve padre, ¿no? Se ve padre. O sea, no muy cargado. Algo natural. Nuestros hermosos odenteras. ¿Qué tal les pareció? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Si te gustó, please, dame una manita arriba y compártelo. Muy bien, chicas. Espero de verdad les haya encantado muchísimo el maquillaje. Pero antes de seguir continuando, les quiero decir que esta es una colaboración con Firmo Glaces. Así es. Estos lentes fueron patrocinados por hoy, así que muchas gracias, Firmo, de verdad. Me encantaron. Están de muy buena calidad. Por favor, quiero que los vean. Yo preferí algo de tamaño grande por mis ojos. A mí me gusta que todo mi ojo me cubra. Vean, por favor, el acabado tan bonitos que están. Los tonos. No quería el típico armazón normal, blanco o negro o algo así. Quería algo diferente. Y estos, pues, me gustaron. De igual forma, les voy a anexar cómo fue que escogí el color, cómo los compré, cuánto fue en total. Qué tonos. Porque había, obviamente, de muchos colores, diferentes tamaños. Pero a mí me encantaron estos. Pero antes de empezar con el review de cómo fue que lo compré y todo eso, les quiero decir que me llegó en una bolsita amarilla, súper bonita. Este, lamentablemente, ya lo boté. Disculpenme, les quería enseñar cómo fue que me llegó, pero ya lo boté. Este, pero vean, por favor, este es como que su estuche. Está súper bonito. De muy buena calidad. Y aquí dice, firmo. Este pañuelito para limpiar tus lentes. Más aparte, trae, trae esta bolsita que trae unos desarmadores y unas gomitas que son para cambiar las cositas de acá. Más aparte, trae su desarmador y está súper padre. De hecho, ya el gordo me dijo, si no vas a ocupar tus gomitas, dámelas porque si no las ocupo, él también usa lentes. Está súper padre. Está bonita. Es un tono gris. No le veo problemas. Es para lentes. Pero lo que sí no les puedo decir, y estoy súper feliz, es que mis lentes me encantaron. Aquí abajito, en la cajita de descripción, dale a abrir y te voy a dejar código de descuentos. Y ahora sí, mis chicos, veamos qué tal, cómo fue que los escogí. Hola, ¿qué tal? Ahorita vamos a checar cuáles lentes me voy a comprar. Lo primero que les quiero mostrar es que ya tengo unos ejemplos, pero les voy a enseñar cómo vamos a subir nuestra foto para poder estarnos checando qué tal se nos ven. Por ejemplo, estos, ¿no? Lo único que hay que hacer es irnos a upload my photo. Como ven aquí, no podemos estar del otro lado. Vean aquí cómo me corto un poco para ponerme derecha. Los formatos tienen que ser JPGAP, GIF, PNG. El Select PDS es la distancia entre la pupila de tus ojos. Ese es el PD. Yo agarré el PD de ejemplo de unos lentes que tengo y es el 58.5. Para hacerlo, ustedes, lo único que hay que hacer es utilizar una regla y medirlo. De igual forma, les voy a poner una imagen. Le damos a... Seleccionamos el archivo que vayamos a subir. Voy a volver a subir esta de ejemplo. Y le damos ahora sí, upload your photo. Aquí me dice que no encuentra mis pupilas. Entonces, simplemente lo que hacemos es seleccionar la pupila. Le damos next. Seleccionamos la otra. Y le damos submit. Y ahorita la va a cargar. Y así es como ya la cargó. Pero yo ocupo de ejemplo esta porque siento que se me ve mejor. Y estos son los lentes como que he estado ahorita eligiendo. Me agradan mucho. Se ven padres. Me gusta algo clásico. Color negro. Y obviamente también estos también me encantaron mucho. El moradito se ve padre. Select Lensist. Y ahora, ¿dónde amor? Le doy auto car. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Y ahora? Un jeep en adres. Mis, ¿no? Y bueno chicos, esto ha sido todo el video por el día de hoy. Espero te haya gustado muchísimo el review más el maquillaje que te traigo. De verdad que lo hice. Ahora sí que con todo el amor. Espero de verdad que les guste mucho. Manita arriba si te gustó. Ya sabes. Y te invito a que te suscribas. Es gratis. Te va a encantar. Y no se te olvide seguirme en mis redes sociales. Snapchat, Facebook, Instagram. Y claro, aquí YouTube. ¿Verdad? Y bueno, déjenme aquí abajito en comentarios. Si se atreven a comprar uno. Si les gustaron mis lentes. O creen que están muy grandes. No sé. Lo que ustedes digan. ¿Ok? Yo desde aquí les mando muchos besos y muchos abrazos. Y nos vemos en el siguiente video. Bye.